Conoce al pangolín, el tierno animal que contagió a los humanos. Más de 600 personas han dejado este mundo por el brote de la nueva versión del coronavirus, todas ellas en China. En un principio se dijo que el contagio de este virus al hombre fue a través de una serpiente. Después, se culpó del contagio a los murciélagos. Sin embargo, un nuevo estudio plantea que el culpable de transmitir el virus a los humanos es el pangolín. El pangolín es un pequeño mamífero conocido por sus escamas que se encuentra amenazado de extinción. Y que, de acuerdo con investigadores de la Universidad de Agricultura del Sur de China, podría haber sido un posible huésped intermedio que facilitó la transmisión del virus a los humanos. Según explicó la universidad en un comunicado, un animal que alberga el virus sin estar enfermo y puede transmitirlo a otras especies se llama reservorio. En el caso del nuevo coronavirus, se trata probablemente del murciélago, ya que, según un estudio reciente, los genomas de este virus y los que circulan en este animal son idénticos en un 96%. Pero el virus del murciélago no puede fijarse en los humanos receptores y debe sin duda pasar por otra especie para adaptarse al hombre, lo que se le llama huésped intermedio. Después de haber estudiado mil muestras de animales salvajes, los científicos determinaron que los genomas de las secuencias de virus estudiadas en el pangolín eran un 99% idénticos a los de los pacientes infectados por el coronavirus de Wuhan. La universidad agregó en un comunicado que los descubrimientos más recientes serán de gran importancia para la prevención y el control del origen del virus. En investigaciones anteriores, que cuentan con un amplio respaldo de la comunidad científica, se ha propuesto también, tras cotejar secuencias genéticas de los virus, que el coronavirus procede del murciélago Rhinolophus affinis, una especie típica de la provincia china de Yunnan. Pero faltaba el animal intermedio que ha permitido que el virus llegue al hombre desde el murciélago. Hace un mes, otros científicos de Pekín sugirieron que el origen podría estar en la serpiente, pero esa hipótesis ha quedado diluida a la luz de nuevas investigaciones. Antes de que se apuntara públicamente al pangolín, la sombra de la sospecha ya caía sobre el animal, ya que los primeros casos del coronavirus aparecieron vinculados al mercado en la ciudad de Wuhan, donde habitualmente hay puestos de animales salvajes. Este mamífero escamoso es una especie protegida, pero sigue comercializándose de forma ilegal. Su carne resulta muy apreciada, ya que sus escamas sirven de base en supuestas terapias para la artritis o ciertas enfermedades de la piel. Y eso que las leyes chinas penan su venta con cárcel. Cada año se comercian ilegalmente en Asia y África 100.000 pangolines, una especie más codiciada por los traficantes de animales salvajes que la prefieren al elefante o rinoceronte, según la ONG Willey. De hecho, es considerado el mamífero más traficado del mundo. En 2016, la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Salvajes Amenazadas de Extinción introdujo el pangolín en una lista que prohíbe su comercialización, pero según las ONGs, pese a esta medida, el tráfico ilegal de esta especie ha seguido en aumento. El pangolín es principalmente nocturno y muy fácil de reconocer gracias a su armadura llena de escamas. Cuando se asusta, el pangolín cubre su cabeza con sus patas delanteras exhibiendo sus escamas ante cualquier posible depredador. Las ocho especies de pangolines se encuentran distribuidas en dos continentes y están consideradas como especies vulnerables y hasta en peligro crítico de extinción. Cuatro de las especies viven en África. El pangolín de vientre negro, Pataginus tetradáctila. El pangolín de vientre blanco, Pataginus tricuspis. El pangolín gigante, Smutsia gigantea. Y el pangolín de tierra de Tenmic, Smutsia teminki. Las otras cuatro especies encontradas en Asia son el pangolín indio, Manis crasacaudata, el pangolín fieripino, Manis culionensis, el pangolín de zunda, Manis javanica y el pangolín chino, Manis pentadáctila. Además de ser animales magníficos y fascinantes, los pangolines son verdaderamente el único mamífero escamoso del mundo. Bueno, si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube donde subimos videos todos los días. Gracias por tu apoyo. ¡Gracias!